La ley universal del club de la locomoción no puede fallar en este momento Moving, all the people moving One move, for just one ring We say moving, all the people moving One move, for just one ring Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción Una gota junto a otra de oleajes, luego mares, océanos Nunca una ley fue tan simple y clara Move, acción, reacción, repercusión Mueve, murmullos y unen, forman, gritos Move, juntos somos evolución Moving, all the people moving One move, for just one ring We say moving, all the people moving One move, for just one ring Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación Mueve, su palabra es nuestra palabra Move, su quejío es nuestra voz Mueve, si en lo pequeño está la fuerza Mueve, si hacia lo simple anda la destreza Mueve, volver a lori que no retrocede Mueve, volver a lori que no retrocede Mueve, quizás sea andar hacia el saber Moving, moving All the people moving One move, for just one ring We say moving Moving, all the people moving One move, for just one ring One move, for just one ring One move, for just one ring Come on, come on, come on This is the life, life, best, best Under your feet This is the life, life, best, best Under your feet This is the moving Moving, all the people moving Moving, one move, for just one ring We say moving All the people moving One move For just one dream No hay pasado ni futuro en la existencia La existencia Es solo presente Solo presente Solo presente Solo presente Solo presente